como están amigos del taco geek pues bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo un nuevo unboxing y pues para esta ocasión les traigo la figura de las herr marvel slasher según la caja es el away que la figura va es el lagarto desde aquí podemos ver que la cabeza del lagarto que es la pieza que incluye esta figura está bastante bastante detallada y si está bastante bastante chida pues bueno como es costumbre en los lados tenemos arte del personaje en este caso lasher el cual está bastante bastante bien en la parte de atrás bueno no se ve porque hay una etiqueta encima pero la figura es el lagarto y los demás miembros de esta web son gwen pull prowler spider punk a quien vimos en spider verse y que parece ser que es uno de los favoritos de los fans tanto que pues ya le hicieron su figura de marvel legends spider man noire spider woman marvel's misterio que de todas las figuras yo creo que la más difícil de conseguir es misterio es la única que no he visto en ningún lado y finalmente la figura de esta ocasión lasher veamos que dice la caja como ya sabemos trae una representación de más o menos cómo se vería la figura ya una vez fuera del empaque y pues aquí dice siniestro mercenario del mal lasher obtiene su poder del malévolo simbionte venom pues bueno ya que ya vimos los detalles de la caja hay que proceder a abrirlo y bueno aquí está la figura diablo esta trae dos plásticos pues primero como les dije como les dije la cabeza del lagarto se ve bastante bastante bien detallada puede mover el cuello y abrir y cerrar la boca está bastante bastante cool su lengua así se siente un poco frágil si se siente como que si la jalas un poquito fuerte si se le va a safari de hecho pues no solamente la blenda o sea hasta la cabeza se siente si se siente frágil como que no no es no se siente tan resistente como otras piezas pero bueno aquí está la cabeza parece me recuerda un tiranosaurio rex de jurassic park o jurassic world pues bueno esta es la pieza va la vilda figure de la figura de lasher pues bueno aquí está la cura aquí están los tentáculos que trae en su espalda que como sabemos que son partes del simbionte que utiliza para atacar trae dos tres y cuatro y aquí está lo importante la figura lasher pues bueno creo que de esta figura realmente no hay como que mucho que decir o sea es una figura bastante por decirlo de alguna manera genérica ya que pues es el mismo molde que cualquier figura del hombre araña pues en las articulaciones yo creo que está bastante bien para la figura que es o sea como ya vieron doble las rodillas mueve los pies gira la pierna para arriba para abajo del lado creo que no por lo menos parece que no diablos algo trono no del lado no se mueve pues la cintura si las vueltas completas eso es algo que no me gusta mucho de las figuras porque con el tiempo la cintura se va haciendo como que más aguada por decirlo de alguna forma y se mueve de más dobla el torso el brazo gira completamente también pues se abre y se cierra que hablas como que la figura se siente bastante frágil por decirlo de alguna manera igual que la pieza de la de esta figura que la cabeza igual se siente bastante bastante frágil honestamente las manos pues giran para arriba para abajo y si se siente las manos y sobre todas las manos es como lo que más se siente lo que más se siente endeble doble el codo pues gira la cabeza a los lados y para arriba y para abajo como les digo de esta figura no hay mucho que decir el molde es el molde genérico de spider-man lo único que cambia pues es el color que en muchas partes es como que un verde metálico y aquí ya es como más un verde fosforescente en el torso y la cabeza las manos también cambian son manos por así decirlo como con garras me parece que son las mismas que venían en superior spider-man y y pues los pies también cambian son pies igual con garras por así decirlo pues qué puedo decir esta figura realmente no me fascinó tanto como creí que me fascinaría creo que se veía mucho mejor en el empaque en la parte de atrás pues trae los hoyitos para ponerle los tentáculos lo curioso de esto es que no todos tienen la misma forma o sea cada uno es diferente básicamente tienes que estar adivinando en cual va cada tentáculo por ejemplo este me parece que no va a ir este debería este debería ir en la parte de abajo por acá aquí justamente entonces este que es parecido también iría acá abajo y estos dos que están como que cerrados contraídos van en los otros dos orificios este tendría que ir aquí así ok y el último va de este lado ok ya están todos pues así no se ve tan mal siento que este como que tapa mucho la figura si hubiera estado así más o menos habría sido perfecto pero así como está siento que la tapa bastante y vean como les digo como que no se siente tan tan firme la figura si se siente bastante bastante frágil si la compran yo les recomiendo tener cuidado porque no se siente tan firme como otras figuras de marvel legends por ejemplo próxima midnight que fue el unboxing pasado yo creo que esta figura es como que la compras es porque te gustan los enviantes porque realmente no se siente tan firme como ya lo he repetido a lo largo del vídeo pues hay que tener cuidado cuando se mueva porque se le salen estos si lo mueves de más como pueden ver pues así bueno así se ve una vez ya que trae todos los tentáculos si se ve bien pero por ejemplo o sea este tentáculo a lo mejor en la cámara se nota como que bastante pero en la persona se ve un poco oculto y este de acá les digo no me gustó que tape tanto la figura yo lo hubiera preferido un poquito más así pero pues lástima no se puede hacer mucho al respecto y no me gusta personalizarlos customizarlos o como se diga entonces pues bueno este es el unboxing de hoy espero que les haya gustado que se hayan divertido demonios y pues bueno ya saben que si les gustó el vídeo le pueden dar like compartirlo y suscribirse no olviden seguirnos en nuestras redes sociales las cuales están en la descripción del vídeo y pues bueno este fue el taco geek hasta la próxima no 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 no